Las hijas fueron agredidas por sus padres, les golpeaba, les marcaba con cable. Una madre de familia denuncia que sus hijos fueron flagelados por su padre biológico y actual pareja, quienes supuestamente agredieron a los menores por no obedecer sus órdenes. Cada vez que no les hacía caso, mis hijos les agarraban, les metían a la ducha y les pegaban ahí con cable. Por su lado, su abogado defensor adelantó que pedirán la tutela de los niños por considerar que son víctimas de constantes agresiones. El padre es el autor de las heridas, las marcas que tienen los niños y tiene complicidad con su actual esposa. ¿Por qué los agredió? Según los niños, con cable y correa. ¿Cómo se enteran ustedes? La señora se entera al recogerlos por el cumpleaños del niño el día sábado. Y ahora el tipo le hace amenazas por teléfono, que incluso que la va a agredir, si es que no los devuelve inmediatamente. Quiere que los vuelva a llevar al niño para evitar que se prosiga con esta denuncia y se sigan las investigaciones correspondientes.